lo primero que me gusta hacer es comenzar en mis cejas y los productos que ocupo es esta es la marca anastasia en el color ebony y las brochas que me que me gustan para hacer las cejas son éstas no se requiere mucho con tal que se está un poquito así y también me gusta ocupar uno de estos los pelitos a donde quiera entonces lo subo para arriba y pues comienzo de abajo y lo último que se necesita hacer es si quieres ocupa el mismo producto que tienes en la brocha no agarres más y solo lo y con la otra brocha las voy a limpiar ocupo este se llama tarte shape tape en el color light neutral igual miren no ocupo muchísimo solo un poquito para bien no lo ocupo bastante y esto es todo lo que ocupo trato de difuminarlo rápidamente la de arriba en dirección arriba también a mí me gusta ponerme aumentante y el que estoy ocupando ahorita es el luchatina hydro boost yo ahorita estoy mixteando bases para poder agarrar un color más exacto los dos que estoy ocupando ahorita es el luchatina hydro boost yo ahorita estoy mixteando bases para poder agarrar un color más exacto este que es este que es este que es un poquito más oscuro y este que está más claro en el color 36 8 set y este que es può ben decay online y es un poquito más oscuro y éste está más claro los dedos para agarrar un color mejor un poquito aquí y pues aquí le pongo también y los revuelvo los dos con la misma espátula me gusta ocupar este un poquito un poquito estos son los chiquitos de MAC Fix Plus cuestan 15 dólares cada uno me gusta tener la esponja húmeda y yo comienzo de parte comienzo lo de afuera y trabajo para adentro solo el chiste es que tienes que estar moviendo lo vas a moviendo y teniendo la esponja húmeda y aquí siempre me deja una línea entonces por eso que siempre me gusta ocuparlo este ángulo para poder llegar adentro miren y ya se fue no ocupo mucho en la nariz o sea no tengo nada más entonces trato de para que no se mire muy como se dice muy reseco siempre tenía yo el problema de eso porque me embarraba la base directamente en la nariz entonces siempre le recomiendo ocupar lo que tienen en la esponja no agregar directamente el mismo corrector que usé para las cejas me pongo un poquito también nada exagerado y voy lo de atrás en la parte más limpiecita pues para agarrarlo extra y trata de irte despacio para que no se esté moviendo tanto el corrector porque si no se va a ver los poros y no se va a mirar bien entonces siempre traten de hacerlo suave y ahora me gusta ocupar este desde Maybelline Fit Me en el número 10 esta ayuda para la gente pues que tenga tenga piel grasosa como yo para que no se haga muy grasoso y que no se te haga líneas debajo de los ojos a mi siempre se me hace bien grasosa aquí en esta área pero lo que me ayuda es también ponerle un poquito de polvo en los párpados y acá se me hace una línea entonces igual dar un poquito de polvo y lo dejo aquí donde está directamente la línea sonreír y el resto que tengo en la esponja lo pongo alrededor de la cara como pues para sellar la base pero asegúrate que no sea mucho solo lo que el resto que tienes y dejo el polvo aquí como en un minuto o dos y me lo quito con una brocha y para hacer un poquito de contour para broncearme la cara para que no se me mire muy blanca garo este se me quebró había una parte de polvo blanco pero se me quebró completamente y traté de repararlo con el hole pero mire ya está todo gretado pero todavía lo ocupo todavía me sirve entonces agarro esta brocha si pueden ver está del lado es la marca ELF la compré en el chibi y agarro un poquito me encanta este polvo porque si pero trata de ser delicada porque es bastante fuerte el color entonces comienzo de afuera y quiero agregar un poquito de color a mi me gusta ocupar este es marca Tarte no está muy rosa tan natural me gusta el color yo agarro esta brocha grande me agarro ensamelo un poquito lo aplico en mis cachetes y brillo ahorita estoy ocupando este para días naturales me encanta ocupar este porque no es muy exagerado es como es como un color oro se te mira bien bonito en el sol esta es otra brocha y solo ligar así y se puede ver me encanta mira bien natural y con mi dedo agarro un poquito y a mi me gusta ponerme y un poquito en la nariz finalmente voy a ir a mascara al rinel yo tengo las pestañas bien chiquitas ahorita estoy ocupando el rinel Maybelline Total Temptation y no sé por qué pero a mi me gusta cerrar los ojos cuando me aplico el rinel y para los labios pues me pongo un brillo normal este es de la marca NYX es como un tipo crema mate es bien cremoso no se te secan mucho los labios porque para mi siempre cuando ocupo labiales mate se me reseca bien feo los labios bien asqueroso pero estos me salvan la vida se seca bien bonito y este es en el color Abu Dhabi lo conseguí en Walgreens Walgreens CVS lo tiene de Melchibing y lo seco rápidamente y eso es todo chicas muchísimas gracias por ver mi video ojalá que les gustó para toda mi gente que habla español si quieren que siga haciendo más videos en español díganme en los comentarios o ayudarme por darle un like y también les invito para que se puedan suscribir a mi canal les agradecería muchísimo y ojalá que les gustó y los veo en la próxima adiós